Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Andrea Calderón, tengo 35 casi años, soy mamá de dos chiquitos y la verdad es que hago Nuskin hace tres años muy, muy, muy feliz. A mí Nuskin me cambió la vida, es un negocio que realmente transforma personas y te transforma desde la raíz, si lo permites. Soy tres años Team Elite y calificando a mi siguiente año y la verdad es que para mí es transformador la posibilidad que nos da este negocio de ser una mejor versión. Y estoy sumamente emocionada y sumamente agradecida con la posibilidad de ser parte del Success Summit en Provo el próximo mes de julio. Y te mando este mensaje con la finalidad de que conectes con la posibilidad de estar ahí. Para mí los eventos han sido únicos, yo desarrollé mi negocio en la primera etapa mucho online por la situación global que se vivía en ese momento de estar todos en casa. Pero la primera oportunidad que tuve de estar en un evento, toda mi visión se amplió, se reconfirmó y sobre todo el conocer y conectar con las personas desde el corazón es mágico. Y estos eventos lo que hacen es que te permiten traer el negocio de la cabeza al corazón y tomar decisiones. Así es que si estás dudando en estar en el Success Summit del próximo mes de julio, es porque tienes que estar ahí. Y te invito a que tomes la decisión, no importa el momento que estés transitando, no importa lo que la vida hoy te esté poniendo de frente, realmente este es un evento en el cual tienes que estar. Así es que espero poderte conocer ahí, pueda poder compartirme del corazón, siempre que me subo a un escenario lo hago del corazón, para compartir mi experiencia, mi camino, mis altas, mis bajas, mis desafíos, mis logros, pero con la finalidad de poderte llegar al corazón y que encuentres algo en mi mensaje que pueda hacer que tomes una decisión y que realmente abraces esta decisión desde la raíz para lograr cosas enormes. Así es que te veo en julio en Provo, Utah. Te mando un abrazo muy grande.